Con los pies en primer plano les mostramos la propuesta de Zeus. Esta es la colección de temporada de Zeus, práctica, combinable, cómoda, para estar elegantes todas las horas del día, con opciones de cuero como estas botinetas en texturas de reptil en tonalidades negras, suela y tabaco, todas con suelas de goma antideslizantes y con detalles de recortes, cierres y presillas. La mochila es un ítem imprescindible. Los acordonados son las opciones urbanas que piden las más jóvenes y se traducen en borsegos con suelas de tractor, negro y suela para combinar con calzas, jeans y shorts. Los zapatos se suman a esta vista amalgamando cuero y charol y también la mochila negra. La propuesta de Zeus incluye estas botinetas texanas, un estilo que marca presencia desde hace varias temporadas, con tachas, cordones de cueros, herrajes y cadenas, se suman al andar urbano. La bandolera es de cuero con el sello de grabaña. Cuando el tres code indique sport elegante, los tacos se elevan a 8 centímetros sin perder comodidad y las botinetas marcan tendencia en las preferencias del público femenino. Cueros combinados y detalles de tachas y presillas son el denominador común para este producto final de excelencia. Jueves, viernes y sábado a horas 6 y 12. Todos los días 3 y 6 cuotas. Si prefiere la alternativa del contado efectivo, siempre le hacen una atención. En La Rioja 814, Zeus, desde hace 15 años marcando presencia al andar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.